bueno chicos y chicas les traigo este pequeño unboxing mucho tiempo de andar juntando dinero billete money pelucho dólares qué tal es dólar americano de dólares estadounidense euro y coins y fichitas de las maquinitas por fin compramos una computadora para hacer los trabajos y los vídeos de mejor calidad lógicamente vamos a darle cómo se llama todos los trabajos lo realizaba yo si no en el celular en el iphone entonces vamos a ver qué tal porque tenía una computadora a ver pues a fin de cuentas literalmente era para hub office en este momento quise hacer vídeos o descargar descargar programas para para editar y al inicio así luego luego poner prenderla ventiladores a mil y sin poder renderizar porque pues se tardaba ahí siglos 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 entonces y pues con el ipad pues pues se ha hecho un poco igual porque no 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 se puede hacer el trabajo y pues aquí está la belleza la belleza cantina qué precioso qué preciosidad esta es una macbook pro de 16 pulgadas con el chip m3 pro 16 gigas en no 18 gigas en ram 18 en una tarjeta gráfica y 256 gigas bueno pues aquí está la computadora memoria unificada de 18 gigas 16 es una macbook pro de 16 pulgadas m3 pro y 12 núcleos 18 en ram igual y como todos bueno se me fue la emoción de grabar y no grabé pero bueno aquí está es una macbook pro de 16 pulgadas tanta emoción que tuve que no le puse grabar al al celular qué cosas pero bueno entonces lo mal he prendido sigue acá sin prender entonces vamos a a ver que show entonces esta es una macbook pro de 16 pulgadas chip chip m3 16 18 gigas en ram 18 gigas de pu 512 de tarjeta y quería ver este que es híjole entonces que va a venir con el de doble entrada no viene solamente de una ya sabemos que viene macbook pro y las queridas y deseadas maseritas color aquí está vamos a guardar las las dejo acá no se quiere sigue selladita vamos a verla acá atrás y pues aquí ya MacBook Pro está pesada está pesada es una chula de este negro espacial muy guau ya saben acá el puerto Lightning estos dos puertos para mi prófono para HDMI otro USB-C y la entrada de tarjetas SD pues aquí está la nueva chulada para trabajos personales y trabajos de el canal bueno pues no hagan caso al desastre que hay porque pues aquí están los el caweco que he ocupado para los reels las plumillas todos los cables que ocupo luego y los bloques que estás ocupando y vamos a darle la primera la primera apertura conmigo la felicidad en 1, 2, 3 escucharon eso bueno pues vamos a configurarla y después les daré una pequeña reseña pero es una computadora que vale mil por ciento la pena y no es porque sea fan o que tenga el iphone o que tenga el ipad pero en sus años creo que hp era lo mejor que podía ver ahorita hay otras marcas pero que son más desechables y esta es una chingoneria es de las mejores para un cierto rubro como todas siempre hay unas más económicas que son home office y otras que son más pro para otro tipo de trabajo pero vamos a darle bueno pues ahora si que les traigo la reseña de esta macbook pro m3 de 16 pulgadas después de unos días de uso bueno no días no varios varios días y que les puedo decir realmente se me hace una computadora que pues para mi para mi trabajo siento que excede ¿no? excede sus prestaciones excede todo ya que pues lo que he echado bueno lo que he ocupado en este tiempo que necesito videos del canal de autocad nada más y home office pues creo que se me hace demasiado sobrepasada ¿no? realmente pues la compré porque pues me gustó ya mira no me gustó y dije pues de una vez vamos a comprarla y pues aquí estamos en la oficina chambeando de modo disculpen estos a ver desde la oficina pero ya saben que esta la voy a una escuela y pues no hay cash para mantenimientos pero bueno se hace lo que se puede regresando a la computadora se marca se le pone las huellas como Dios no se le puede estar limpia en ningún momento porque luego luego huellas huellas por todos lados es un producto pesado si es pesado no es así ya escuchó no es ligerito no está como otra computadora esta si es pesada aunque tiene aquí sus aquí tiene salidas de aire aquí de este lado igual de este lado ahí se ve la salida tiene una dos la de acá interna que viene y lógicamente pues el teclado que sale desde que yo la he ocupado se llega a sentir una una brisa así del del calorcito que emana ¿no? pero jamás desde lo que era traído he escuchado que se prenda o sea que agarres y empieces a trabajar y eso viendo youtube grabando pantalla ¿cómo se llama? no los videos en filmora los ¿cómo se llama? los renderiza pero así ni 10 segundos y ya está así en uno más largo creo que se tardó unos 15 segundos yo creo pero los renderiza y entra en caso y les digo ni aún así ocupando todo he escuchado que se prende el ventilador así que empieces o sea que se escuche no se siente nada más aquí una brisita en la del teclado porque sabemos que igual por aquí tiene salida pero de ahí afuera otra cosa no entonces pues si se me hace una supercomputadora la pantalla que les puedo decir es una es una chulada de pantalla para ver películas videos lo que ustedes quieran la van a ver lógicamente que el video que reproduzcan pues venga con una buena calidad y se va a ver pero chulada digo pues esta realmente la recomiendo más que todo para gente que se dedique a hacer trabajos más en render photoshop etc etc que sean más profesionales no como uno que es amateur y que pues hace las cosas de hobby y pues el autocad y nada más entonces realmente pues da vinci lo he probado y sin problemas entonces es una compra innecesaria para mí sí para otras personas pues yo creo que pues no ¿cómo se llama? y yo siento que con una macbook air o la pro de 13 pulgadas sale uno sin problemas pero pues ya con esta siento que sobrepasamos las cosas bueno ahí se las dejo para que la chequen y vean si les interesa pero siento que es sobradísima para mí sobradísima entonces hubiera preferido otra mucho más barata porque pues esta está carita 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 y me hubiera ahorrado unos pesitos pero pues la compra ya está hecha vamos a ver qué podemos hacer después y a ver qué qué pasa bueno ya estamos viendo chicos cuídense y echenle ganas chau